¡Hola mis amores! No sé si a ustedes les ha pasado que compran exactamente el mismo tono que está usando su youtuber favorita y cuando se lo van a poner les queda todo juagado y opaco y horrible y a ella se le ve precioso y a ustedes no y se frustran. A mí me pasó con todos los tonos en las gamas de fríos, grises y lo que llaman color topo. Esos colores se les ven preciosos a los youtubers que yo sigo y a mí se me ven horribles. Así que el día de hoy les voy a enseñar cómo identificar los colores que son perfectos de acuerdo con su tono de piel y su color de ojos para que ustedes nunca vuelvan a botar la plata comprando sombras que de por sí no les van a servir. Así que sin más preámbulo, ¡vamos a empezar! Bueno mis amores, como les dije en este video vamos a tomar en cuenta dos cosas, la piel y los ojos. Así que vamos a empezar por la piel. La razón de que algunos colores no nos queden bien, no tiene nada que ver con el color de nuestra piel sino que va un poquito más allá, un poquito más a la profundidad y tiene que ver con el subtono de nuestra piel. Voy a simplificar esto un montón, no, no, no. Y aquí entre nos esto es parte del curso que yo doy de automaquillaje así que les estoy dando mi curso de forma gratuita en YouTube, pero lo estoy haciendo un poquitito más simple. Si lo dejamos súper simple podemos identificar tres subtonos de piel, frío, neutro y cálido. Y es súper fácil identificarlo. Si a ustedes les quedan este tipo de colores y estas joyas súper bonitas, su piel es de subtono frío. Y si a ustedes les quedan este tipo de colores y este tipo de joyas súper bonitas, su subtono de piel es cálido. Y si ustedes se dan cuenta de que pueden usar los dos colores, las dos gamas de colores, su subtono de piel es neutro. Y también puedes hacer la prueba de la muñeca que esa es la más antigua que he escuchado. Si pones tu muñeca contra un fondo blanco y ves tus venitas azules, tienes un subtono frío. Si ves tus venitas verdes, tienes un subtono cálido. Y si no logras identificar o se ven azul verdosas, es que tienes un subtono neutro. Y a mis chicas de subtono neutro les tengo demasiada envidia porque ustedes pueden usar absolutamente todos los colores que quieran porque se les van a ver súper lindos y ninguno va a chocar con el subtono de su piel. Y ya que identificaste tu subtono de piel, vamos a aprender ahora sobre la rueda del color. Les va a parecer que nos estamos devolviendo a primaria, pero les prometo que todo esto les va a servir un montón. La rueda de color se compone primero de colores primarios que tenemos el amarillo, el azul y el rojo. Y después la vamos a rellenar con los colores secundarios y terciarios que van en la mitad de esos colores primarios y la vamos a dividir en dos. Y esta división nos va a partir la rueda de color entre colores fríos y colores cálidos. Vamos a suponer que estamos en un equipo con estos colores y si su piel es cálida, los colores de su equipo serían los colores cálidos. Y si su piel es fría, los colores de su equipo serían los colores fríos. ¿Eso significa que si tengo la piel cálida no voy a poder usar un color azul? No. Lo que significa es que si nos vamos a pasar a los colores del otro equipo, tenemos que hacerlo con mucho cuidado para que no nos vaya a chocar con nuestro subtono de piel y se vea como grisáceo y dudoso. Pues resulta que existen colores que no son completamente puros. Hay amarillos que son un poquito más fríos, hay amarillos que son un poquito más cálidos, hay azules que son más fríos, azules que son más cálidos, rojos que son más fríos, rojos que son más cálidos, así sucesivamente. O sea que, por ejemplo, en teoría, si mi piel es cálida, el rojo me quedaría bien porque es un color de mi equipo. Pero hay rojos que son fríos y cuando los uso de verdad chocan con mis labios, no se me ve bonito, definitivamente no se me ve bonito. Así que tenemos que identificar esos colores que están en nuestro equipo que son medios traidores y los colores que están del otro equipo que de pronto nos pueden funcionar. Lo que vamos a hacer es devolvernos a la rueda de color y ver qué color está al lado del que queremos usar. Por ejemplo, si yo quiero usar un color morado, voy a ver qué colores están al lado y del color morado está al lado el color rojo y el color azul. Si es un morado que tiende más al azul, va a ser un morado frío y si es un morado que tiende más al rojo, va a ser un morado cálido. Eso quiere decir que si mi piel es cálida, por ejemplo, en mi caso que es de neutra cálida, el morado que está más mezclado con rojito, como un poquito más fuccioso, es el que me va a quedar a mí y si tu piel es fría, el morado que está mucho más frío, que es como más uva, es el que te va a quedar a ti. Vamos a tomar ahora como ejemplo el color azul. Para el color azul, de un lado vamos a tener verde y del otro lado vamos a tener morado. Si lo extendemos un poquito más, significa que de este lado tenemos amarillo y de este lado tenemos rojo. Si ustedes se acuerdan, el color morado azul va a ser el enemigo número uno de las pieles cálidas, así que si tu piel es cálida, no te puedes ir hacia allá, pero si tienes la piel cálida y quieres usar un azul, lo que vas a hacer es irte hacia el color cálido más cercano y al más potente, que es el color amarillo, o sea que necesitas una pizquita de amarillo en ese color azul que vas a usar. ¿Qué significa esto? Que tal vez un color azul puro no es el que te va a quedar más bonito, pero si usas colores turquesa te van a quedar preciosos en los ojos. Y nos vamos a devolver al rojo por un momentito. En realidad el rojo es equipo cálido y no va a chocar tanto con una piel cálida. Yo a veces soy muy dramática, es que siento que no se ve tan perfecto como me gustaría y lo que se le hace al rojo para que se vea súper perfecto en pieles cálidas es echarle una gotita de amarillo que es en la comparación lo que queda más cercano al cálido porque ya ven que de un lado tenemos azul y del otro lado tenemos amarillo. Si nos vamos con el rojo hacia el azul nos va a dar un rojo frío que no se va a ver tan agraciado en nuestra cara y si nos vamos al rojo más amarillito, o sea a los rojos naranjitas, son los que se van a ver más bonitos en nuestro rostro. Y eso es lo que tienen que hacer ustedes si se sienten inseguras sobre un color. Lo van a buscar en la rueda de color y van a ver si se acerca más al color cálido o si se acerca más al color frío y de acuerdo a su subtono de piel van a saber escoger cuál será el color perfecto para ustedes. Y ahora les voy a mostrar los colores que son perfectos para mí en el caso de que ustedes tengan mi mismo subtono que es un subtono neutro cálido. Y aquí les voy a dejar un adelanto de lo que se viene en los otros videos y es que vamos a complejizar un poquito esa rueda del color. Vamos a ponerle luz y vamos a ponerle oscuridad y lo que vamos a hacer con eso es encontrar ahí nuestro color de ojos e irnos al color del frente para resaltarlos. Les voy a explicar más adelante por qué sucede, pero lo único que tienen que saber ustedes es que el color que queda enfrente de su tono de ojos en la rueda del color va a ser el que les haga ver los ojos más bonitos. Por ejemplo, si ustedes tienen los ojos verdes, son los colores rojizos los que los van a hacer brillar y resaltar. Si ustedes tienen los ojos azules, los que van a hacer ese trabajo serán los tonos salmón y anaranjados. Si ustedes tienen los ojos miel, como es mi caso, los que van a resaltar ese color de ojos serán los tonos morados. Y si ustedes tienen los ojos como cafés rojizos, los que van a resaltar ese color serán los tonos verdecitos y azules. Y si ustedes tienen el color de ojos súper, súper oscuro, casi negro, pueden usar cualquier color que lo va a resaltar. Y mis amores, eso es todo por este video. De verdad, espero que les haya gustado. Por favor, comparten este video si les sirvió. Recuerden que las amo con todo mi corazón. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Chau!